Como alma que lleve el diablo y va corriendo a lo güey En mi chequene del año salí desde Monterrey Con 120 kilos de carga y va violando la ley Llegando a Nuevo Laredo me puse luego a pensar Este es el último viaje que a Houston voy a llevar Tengo dinero de sobra, ya me voy a retirar